Muy buenos días amigos y amigas, vamos a seguir con el ejercicio 4 vamos a seguir con evaluar una función, bueno dice dada la función f de x es igual a 3x al cuadrado determinar y nos dan estos 6 ejercicios bueno vamos a empezar con esta hoja y luego continuamos con esta otra bueno entonces vamos a hacer esto vamos a colocar aquí solución bueno vamos a empezar con la A dice así bueno primero copiamos la función que nos dieron f de x es igual a 3x al cuadrado bueno nos toca hallar la imagen de f de menos 2 entonces f de menos 2 a que es igual bueno como ustedes ya saben donde está el valor de la x lo vamos a reemplazar por menos 2 entonces nos va a quedar así 3 multiplicado por menos 2 al cuadrado dese cuenta que donde está x le colocamos paréntesis y dentro de ese paréntesis le damos el valor de la x y equivale menos 2 bueno recuerde que siempre se resuelve de primeras la potencia entonces cuánto es menos 2 al cuadrado entonces lo vamos a hacer en esta hojita cuánto es menos 2 al cuadrado eso es igual a menos 2 multiplicado por menos 2 menos por menos eso me da más y 2 por 2 4 entonces f de menos 2 es igual a 3 por y menos 2 al cuadrado es igual a 4 ya resolviendo la potencia ahora si podemos efectuar la multiplicación y 3 por 4 me da 12 entonces f de menos 2 es igual a 12 y ya terminamos de resolver este primer ejercicio bueno vamos con el segundo bueno el segundo ejercicio dice así bueno entonces ya saben ustedes que volvemos a copiar la función que nos dieron f de x es igual a 3 por x al cuadrado y ahora nos dieron el valor de cuando x vale 3 entonces nos piden hallarle la imagen de f de 3 a que es igual entonces quedaría así 3 por y donde está la x le colocamos el paréntesis elevado al cuadrado y cuánto vale x x vale 3 recuerde que siempre se resuelve la potencia entonces bajamos este 3 por y 3 al cuadrado eso nos da 3 al cuadrado es igual a 3 por 3 y eso es igual a 9 bueno 3 por 3 9 entonces ya resolviendo la potencia me queda así 3 por 9 27 bueno entonces f de 3 es igual a 27 y ya terminamos esta segunda bueno vamos a seguir con el c de una vez vamos a colocar acá una pequeña línea bueno y vamos a continuar acá bueno entonces la c ustedes recuerden que primero copiamos la función que nos dieron f de x igual a 3 x al cuadrado bueno y ahora si vamos a hacer esto cuánto a que es igual f de raíz cuadrada de x bueno entonces dese cuenta que donde está la x la vamos a colocar raíz cuadrada de x entonces nos queda así 3 por y colocamos este paréntesis elevado al cuadrado y x vale raíz cuadrada de x bueno entonces acá es donde les voy a explicar una cosa interesante para este ejercicio bueno como ustedes ya saben en ejercicios anteriores hemos visto esto la raíz cuadrada de x a la 2 es diferente a esto que estoy colocando como ustedes pueden observar estas dos expresiones son totalmente diferentes bueno entonces vamos a hacerla dándole un valor a la x de un número negativo entonces preste atención acá si x vale menos 9 me quedaría así cierto ya sabemos que es diferente y acá vamos a colocar también el mismo valor para x x vale menos 9 como ustedes pueden observar acá podemos simplificar la raíz entonces al simplificar la raíz me va a quedar menos 9 pero este menos 9 va a quedar con valor absoluto porque nos va a quedar un número positivo por eso es diferente a esta expresión que acá al simplificar el índice con este exponente me queda aquí menos 9 y acá si me da me va a quedar así negativo este queda positivo y este queda negativo entonces por eso estas dos expresiones son totalmente diferentes bueno entonces en pocas palabras para que usted vaya analizando para esta observamos que la raíz cuadrada de x al cuadrado es igual a valor absoluto de x recuerde que este número cierto el número que va a tener x ya sea positivo o negativo elevándolo al cuadrado me queda positivo y la raíz cuadrada de un número positivo va a quedar positivo entonces por eso acá nos va a quedar con valor absoluto si porque menos 9 al cuadrado entonces menos por menos da más 9 por 9 81 y la raíz cuadrada de 81 es 9 entonces por eso nos va a quedar positivo en caso de que vayan a eliminar la raíz con el exponente debemos colocar valor absoluto mientras en este caso si el número es positivo la respuesta va a quedar positiva y si el número es negativo va a quedar negativo como en este caso cierto que nos dio menos 9 bueno entonces esto es para que usted analice estas dos situaciones que se pueden presentar en algunos de estos ejercicios acá observamos que si implicando este 2 con la raíz me queda x si el número es positivo nos va a quedar positivo si este número es negativo va a quedar negativo aquí siempre va a quedar positivo bueno en este ejercicio que nos dieron es así en esta forma cierto entonces preste atención que nos queda así 3 por ustedes implicando el 2 con la raíz me queda x entonces nos queda 3 por x bueno entonces ya quedó así y esa sería la c ahora vamos a hacer la d entonces ya saben ustedes que la función que nos dieron fue esta y nos toca hallar la imagen de x más y cierto entonces va a quedar así si x vale x más y que lo reemplazamos y esto queda elevado al cuadrado de ese cuenta que acá me toca utilizar la fórmula del binomio de este binomio al cuadrado y aquí está esto es igual a 3 por y resolviéndolo utilizando esta fórmula nos queda así el primero al cuadrado más dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado entonces nos queda así el primero al cuadrado más dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado y ahora sí vamos a multiplicar cada numerito este número 3 por cada término que está dentro del paréntesis bueno entonces multiplicando este 3 por cada uno de estos términos entonces lo vamos a hacer así en esta forma y entonces nos va a quedar así bueno entonces el 3 multiplicado por x al cuadrado me queda 3 son videos educativos bueno entonces ya terminamos ahí bueno vamos a seguir con la otra hoja entonces por acá la tengo ya de una vez la vamos a colocar recuerden que es la misma función y vamos a hacer estos dos ejercicios aquí bueno retiramos la hoja que está allá abajo bueno ya listo entonces continuamos bueno entonces ya saben que la función es 3x al cuadrado ya vamos a colocar acá solución bueno entonces vamos a hacer la e ya sabemos que la función es igual a 3x al cuadrado y vamos a hacer los reemplazos cierto bueno entonces f de raíz de cuadrada de menos 3 más f de raíz cuadrada de 8 y vamos a hacerlo hacia abajo si entonces esto es igual pero la vamos a hacer hacia abajo bueno entonces preste atención porque aquí vamos a utilizar lo que habíamos hecho ahorita bueno entonces acá queda así f de raíz cuadrada de menos 3 al reemplazarlo entonces nos va a quedar así entonces vamos a colocar 3x al cuadrado entonces 3 y x viene siendo lo que está acá este valor este valor entonces me queda raíz cuadrada de menos 3 ahora seguimos con el otro entonces reemplazando me queda 3 por x al cuadrado y cuánto vale x x vale raíz cuadrada de 8 de ese cuenta como nos está quedando bueno ya teniendo esto así observamos observamos y me quedaría 3 por 8 de ese cuenta que más por menos da menos y 3 por 3 da 9 más 3 por 8 24 cuánto es 24 menos 9 eso nos da 15 eso nos da 15 bueno entonces la respuesta sería 15 bueno entonces ya llegamos a la solución ¿cierto? entonces la solución de esto de esta expresión la vamos a copiar así acá la vamos a colocar entonces f raíz cuadrada de menos 3 más f de raíz cuadrada de 8 es igual a 15 bueno entonces va a seguir el mismo proceso que estamos llevando bueno ahora si trazamos aquí esta línea y vamos a hacer la f bueno póngale cuidado como se hace la f bueno la f se hace de la siguiente forma ya sabemos que f de x ¿cierto? es igual a 3 x al cuadrado y yo tengo esta expresión así de ese cuenta lo que estamos haciendo ya sabemos que h es diferente de 0 no puede valer 0 esta h bueno esto es igual entonces empezamos a hacer el reemplazo la función es 3x al cuadrado entonces sería 3 por y acá colocamos paréntesis al cuadrado ¿y cuánto vale la x? entonces acá miramos que nos toca hacer una evaluación y la evaluación para x es x más h entonces que haría x más h al cuadrado menos la función ¿cierto? que nos dieron que es 3x al cuadrado entonces menos 3x al cuadrado sobre h bueno aquí podemos seguir aquí al lado o de una vez aquí abajo nos quedaría así de esta forma 3 por y ya sabemos que x más h al cuadrado nos toca utilizar esta fórmula el primero al cuadrado más dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado entonces x al cuadrado porque x es el primero ¿cierto? el primer elemento y h va a ser el segundo entonces el primero al cuadrado más dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado menos 3x al cuadrado sobre h desde cuenta que ahora nos toca hacer esta multiplicación este 3 multiplica cada uno de estos tres términos nos va a quedar así este 3 multiplica a x al cuadrado luego a 2xy y por último a y al cuadrado y entonces ¿cómo nos queda? nos queda así 3x al cuadrado más 3 por 2 6 x h más 3 h al cuadrado menos 3x al cuadrado sobre h observe que 3x al cuadrado se va a cancelar siempre siempre esta expresión se cancela cuando tenemos esta misma situación ¿cierto? siempre la función se va a cancelar bueno entonces quedaría así 6x h más 3h al cuadrado sobre h acá yo puedo factorizar la h entonces factorizando la h me queda así 6x más y 13h al cuadrado dividido entre h observe que me quedaría 3h sobre h y aquí volvemos a simplificar simplificando h con h entonces ya me queda así me queda 6x más 3h y esa sería la respuesta bueno entonces ahora si seguimos bajando esta expresión se baja se sigue bajando y entonces acá la colocaríamos de nuevo f de x más h menos f de x sobre h y entonces ahora si le hacemos el pequeño recuadro y ya llegaríamos a la solución bueno amigos y amigas los voy a invitar a que revisen estos tres canales en youtube si bueno estos tres son amigos el primero este primer canal es del de un estudiante que se llama djr fabián roballo creo este canal en el momento tienes 10 suscriptores acá tengo otro canal que fue creado por otro estudiante que se llama jorge steven reyes entonces creo el canal tata 10 reyes y en el tercero otro estudiante que es jordi rico él es un muchacho que le que canta música ranchera si entonces este muchacho de acá arriba el primero él tiene en su canal tiene música variedad de música en este son juegos que él tiene y en este es donde él está haciendo sus presentaciones cantando canta muy bueno bueno amigos y amigas los invito a que se suscriban a este canal educativo y darle me gusta a los videos y nos vemos en la siguiente clase chau chau mi nombre es rodolfo rodríguez y nos vemos en el siguiente video mi nombre es rodolfo rodríguez y nos gustan las matemáticas mi nombre es natalia mi nombre es y nos gustan las matemáticas matemáticas